¿Qué es el Instituto de Historia Social? Un año más agradeceros vuestra presencia aquí. Bien, ha sido ya muy interesante y muy impactante la conferencia de Pachi, a mí me es difícil decir, del doctor Lanceros. Pachi es además un buen amigo. Dicen que en la vida hay cosas que no se olvidan nunca, ¿no? El primer amor, el director de tesis. En mi caso no es el primer amor, pero sí el director de tesis. Entonces, bueno, pues si hay algo que agradezco siempre a Pachi es que me interpela. Siempre es un espíritu crítico. Y la crítica es precisamente lo que ha reivindicado él, también en la construcción de ese relato, ¿no? Para que pueda ser un relato digerible, para que pueda ser un relato que ayude a construir ciudadanía, ¿no? Que ha de ser crítico. Ha sido muy sugerente, pero vamos a volver en esta mesa, después de ese contexto que nos ha fijado Pachi, vamos a volver al programa. Tendríamos más que recoger y releer un poquito el programa. Vamos a ver, a reflexionar sobre cómo podemos llegar a comprender lo ocurrido en una sociedad que ha pasado por un trauma tremendo. Pachi ha dicho antes, por una tragedia como la que ha sufrido la sociedad vasca. Y cómo podemos, de esa realidad dolorosa, de esa realidad a veces incomprensible, cómo podemos ayudar a construir algo que si no es un relato, sea algo muy parecido en ese contexto de Estado de Derecho, que de nuevo, y de ley, que de nuevo ha reivindicado Pachi, pero que ayude a sanar las heridas sociales. La educación no puede ser ajena a todo esto. El sistema educativo no puede ser ajeno a todo esto. No solamente el sistema educativo, es ese constructo general de educación. Es decir, la educación formal y la no formal. La familia, los medios, las redes, las nuevas tecnologías. Todo ello. Pero bueno, Pachi también nos ha dicho una cosa. En este conflicto, en este conflicto de conflictos, nos ha dicho que esto no es fácil. Nadie ha dicho que esta tarea sea fácil. Y no lo es ni en el contexto actual de la sociedad vasca, ni lo ha sido en el contexto de otras sociedades que han pasado por experiencias igualmente traumáticas o dolorosas. Voy a reivindicar de nuevo a un autor, a Primo Levi. Porque Primo Levi, con respecto a lo que ocurrió durante el nazismo, respecto al holocausto, nos decía en su famoso libro, Los hundidos y los salvados, los soldados de las SS nos decían a los prisioneros lo siguiente, de cualquier manera que termine esta guerra contra vosotros, la hemos ganado ya. Ninguno de vosotros quedará para contarlo, pero si alguno queda, lo que hemos hecho es tan terrible, es tan terrible, que son tan monstruosos los hechos que nadie os creería. Esto es tremendo. Y también antes Pachi nos ha hablado de que hay discursos especialmente construidos desde lo más perverso. Hay relatos que se construyen desde esa perversidad. Por eso creo que con este afán educativo, cuando hablamos de la construcción del relato y de cómo el sistema educativo podría coayudar a ello, voy a releer y voy a recuperar de nuevo a Primo Levi, cuando hablaba de aquellos hombres que habían sido educados desde pequeños en la violencia, la violencia corría por sus venas, era normal, era obvia. Humillar era su oficio cada día. No pensaban en ello, no había segundos fines. El fin era aquel. Y no quiero decir que estuvieran hechos de una sustancia humana especialmente perversa, especialmente distinta a la nuestra. Sencillamente habían estado sometidos durante años a una escuela donde la moral corriente había sido totalmente subvertida. Yo me uno a esta reflexión de Primo Levi. ¿Qué podemos hacer? Y no hablo en general del sistema educativo o de la educación. ¿Qué podemos hacer todos nosotros para ayudar a que en este mundo plagado de amenazas, cuando menos esta amenaza de que se impongan relatos construidos desde lo más terrible, pues no triunfen, ¿no? Y para ello, creo que tenemos y contamos aquí con dos personas en esta mesa que son unos ponentes también de lujo. Por una cuestión de procedimiento, yo prefiero presentaros primero a un ponente y después al siguiente. Porque cuando se presenta en una mesa a dos o tres ponentes, ya el último parece que se han olvidado de sus méritos y de su quehacer profesional. Vamos a ir con el primero. Me acompaña a mi derecha César López. César López es profesor ayudante, doctor en el Departamento de Psicología Básica de la Universidad Autónoma de Madrid. Voy a hacer una breve reseña porque ambos currículums nos llevarían media hora de explicación. Obtuvo el doctorado en Psicología en esta misma universidad, la Autónoma de Madrid, premio extraordinario de tesis 2012. Ha sido profesor visitante en varias universidades de los Estados Unidos. Podemos citar a Harvard, podemos citar a Boston, también en Europa, en universidades europeas, el Instituto de Educación de London, Erasmus University de Rotterdam, en Holanda. Sus principales líneas de investigación han sido la memoria colectiva y la identidad, el pensamiento narrativo, las emociones colectivas, el pensamiento histórico y el aprendizaje de la historia en la educación, tanto formal como en la educación no formal o en la cultura popular. Sus publicaciones son numerosas, a pesar de su juventud, y alguna, por mencionar alguna de sus publicaciones más recientes, Repensando las narrativas nacionales, un análisis del origen, transmisión e influencia en el aprendizaje histórico. Pantarrey, 2015. Aprendizaje de la historia e identidades nacionales. Reflexiones sobre el punto de vista de los estudiantes. Cuestión esta muy interesante. Aportaciones de la psicología a la comprensión de las narrativas nacionales y la identidad nacional. Pensamiento narrativo, identidades sociales y emociones colectivas 2018. En su ponencia aquí esta mañana, se va a centrar sobre todo en el papel de las narrativas, en la construcción, transmisión y comprensión de la memoria colectiva. Y presentará, pues, los principales elementos que a nivel teórico pueden ayudarnos, pues, desde estudios empíricos, etc., a comprender este fenómeno. César, como aquí decimos, surea da itza, tuya es la palabra. Muchas gracias, Jesús. Bueno, voy a, brevemente, empezar simplemente, como no puede ser otra manera, agradeciendo la invitación de la organización a estar hoy aquí y compartir, bueno, pues, un poco estas ideas y estos trabajos previos que he ido realizando. Durante esta presentación, sobre todo, voy a hablar un poco de esta relación entre la construcción y la transmisión de la memoria colectiva y el papel que juegan las narrativas en esos procesos. Bueno, empezar con una pequeña definición sobre memoria colectiva del psicólogo James Wirtz, que nos habla que la memoria colectiva, dice, es una representación del pasado compartida por los miembros de un grupo, como puede ser una generación o un estado nación. Aquí tenemos una serie de preguntas, ¿no?, que están un poco en relación con esa construcción de la memoria colectiva. ¿Cómo recordamos el holocausto? ¿Cómo recordamos la guerra de Vietnam? ¿Cómo recordamos la guerra civil española? ¿Cómo recordamos el pasado de nuestra ciudad? Evidentemente, aquí hay diferentes eventos que hacen referencia al pasado y que no todos son igualmente relevantes para un determinado grupo. Hoy estamos aquí un poco hablando de cómo se recuerda el terrorismo de ETA, que evidentemente es más pertinente para un determinado grupo que para otros. Igual que quizá para nosotros, como se recuerda la guerra de Vietnam, pues quizá no sea todo lo relevante que puedan ser otros eventos del pasado. En todo caso, cuando hablamos de memoria colectiva, es importante tener en cuenta que el foco está en el grupo, el foco está en el grupo que recuerda, pero no hay que olvidar la interacción entre el individuo y el grupo. Es decir, el grupo muchas veces se ha planteado que no tiene memoria como tal, es decir, un colectivo no tiene memoria como tal. Al fin y al cabo es el individuo el que recuerda. Pero no recuerda en el vacío, sino que recuerda en un grupo, en un contexto social. Una idea fundamental entonces de la memoria colectiva es cómo se recuerda, quién recuerda y para qué. ¿Para qué se recuerda? En ese sentido, diversos autores han señalado cómo la memoria colectiva tiene sobre todo un objetivo de carácter identitario, que de alguna manera pretende dar respuesta a alguna de esas preguntas que tenemos ahí. ¿Quiénes somos? ¿De dónde viene nuestro grupo? ¿Cuáles son las raíces de nuestro grupo? Y también algo fundamental que es hacia dónde queremos ir como grupo, hacia dónde queremos ir en el futuro como grupo. Un aspecto que creo que es importante diferenciar al principio de la charla es que realmente la memoria individual y la memoria colectiva no es lo mismo. Un ejemplo claro sería, imaginemos que por ejemplo la memoria individual, si un individuo no es capaz de recordar lo que ha estado conversando durante el café o lo que ha hecho esta mañana, o lo que ha hecho ayer, con precisión pues eso sería un problema importante, digamos que sería algo llamativo. Sin embargo, para la memoria colectiva realmente la precisión no parece que sea lo más importante. Para la memoria colectiva lo más importante son estos objetivos que decíamos que tienen que ver más con esa intención identitaria. Y de hecho muchas veces la precisión en cómo ocurrió y qué ocurrió para la memoria colectiva puede llegar incluso a ser, digamos, un impedimento y se puede incluso decidir olvidar ese pasado o no abordar ese pasado. Como bien decía Jesús, yo soy psicólogo de formación y lo que voy a tratar es un poco de plantear algunas dimensiones que pueden ayudarnos a entender esta relación entre las narrativas y la construcción, transmisión y comprensión de la memoria colectiva. Me voy a centrar en esta charla en tres dimensiones fundamentales, lo que tiene que ver con el pensamiento narrativo y con las narrativas como mediadores culturales para entender el pasado. También me centraré en lo que es la noción de esquema, pero quiero también posteriormente hablar de procesos de identificación social y del aspecto emocional, algo que ya ha salido en las charlas previas, los aspectos emocionales. Voy a comenzar centrándome en esta noción de las narrativas y el pensamiento narrativo. Para ello quería compartir con vosotros un par de estudios clásicos de psicología que nos informan un poquito sobre este pensamiento narrativo. El primero de ellos es un experimento muy antiguo, del 44, que consiste, vamos a hacer aquí un poco un ejercicio colectivo, consiste en ver este vídeo que os voy a poner a continuación y lo que se les pedía a los participantes era un poco que viesen el vídeo y que posteriormente intentasen contar un poco de qué trataba el vídeo. Es un vídeo de un minutito cortito. Como os digo, se trata de verlo y luego ver cómo lo interpretamos. Gracias. 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 Si pensásemos, por ejemplo, que este pequeño vídeo lo ponemos en un entorno, no sé, rural de mitad de Asia o de África, seguramente los temas que aparecerían en las narrativas serían otros muy diferentes. En este sentido, esto es algo que ya planteó Barlet en unos estudios previos que él lo que pedía a los estudiantes o a los participantes de sus experimentos era que recordasen una pequeña historia. En este caso os voy a comentar el ejemplo de la historia de la Guerra de los Fantasmas. La Guerra de los Fantasmas es un cuento, una historia nativoamericana que les daba a sus estudiantes de Cambridge, en Reino Unido, para que recordasen. Lo que encontró es que cuando les pedía que recordasen la historia, los estudiantes lo que iban haciendo a medida que iba pasando el tiempo a la hora de recordar era cambiar la narrativa. Iban generando una narrativa diferente a la del cuento original. Pero esa narrativa lo que encontró Barlet es que se construía a través de esquemas, es decir, se construía a través del conocimiento previo socialmente compartido por los, en este caso por estudiantes ingleses, que generaban una historia más de tipo inglesa. Es decir, iban utilizando narrativas para recordar, pero a la vez esas narrativas iban cambiando y se iban reinventando esas narrativas en base a los conocimientos sociales que estos estudiantes ingleses compartían. Por ejemplo, cambiaban canoas por barcos porque ellos en su contexto social se utilizaban más esos términos. Iban cambiando utilizando estos esquemas. La idea de esquema en el pensamiento narrativo es, por lo menos desde nuestro punto de vista, de nuestro grupo de investigación, es muy importante y sobre todo esta diferencia entre esquemas narrativos y narrativas específicas. Voy a ilustrar esta diferenciación con unos ejemplos, digamos, más cotidianos. Aquí tenemos un ejemplo de esquema narrativo que plantea el mitógrafo Joseph Campbell. Joseph Campbell es un analista de mitos de diferentes culturas a lo largo del globo. Y lo que él encuentra es que diferentes mitos en diferentes lugares, pese a que son narrativas diferentes, siguen una misma estructura, la estructura similar. Él llama a esta estructura lo que es el viaje del héroe, que sería el esquema que tenemos ahí. El héroe parte de una comodidad aparente, hay una crisis, hay una dificultad y finalmente el héroe resurge. Eso sería lo que sería el esquema narrativo. Si llevamos esto, por ejemplo, a narrativas de la cultura popular, podemos identificar ese esquema, por ejemplo, en películas como La Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias tenemos al héroe, que sería Luke Skywalker, es una persona que vive en su mundo, digamos, cotidiano, vive con sus tíos, vive en su día a día normal, hasta que llega un momento en el que hay un llamamiento a la aventura, una crisis en la que aparece una figura de un anciano venerable, en este caso Obi-Wan Kenobi, que le va a guiar en sus aventuras y conjuntamente con otros amigos que van surgiendo en el camino, de 3PO, alrededor de 2. Y finalmente, el héroe resurgeno de las dificultades y triunfa. Harry Potter. Harry Potter es un chico que vive en su día a día normal, vive con sus tíos también, ¿no?, hasta que llega un momento en el que hay un momento de crisis, una llamada a la aventura y se encuentra con un anciano venerable, en este caso Dumbledore, que le va a ayudar junto con otros amigos, los que sean, ¿no?, Hermión, Ron, le van a ir ayudando a superar esas dificultades y finalmente el héroe resurge. El señor de los anillos. Frodo es un chico que vive en su vida normal, vive también con su tío, esto parece ser que es algo, el tema paternal y los padres parece que desaparecen todos ellos, vive con su tío en el día a día, aparece una figura, un anciano sabio venerable, en este caso pues Gandalf, y emprenden la aventura con otros amigos, que sé, bueno, entonces, tres narrativas específicas diferentes, la misma película, el mismo esquema, o sea, el esquema narrativo es exactamente el mismo. Esta idea de narrativas específicas y esquemas narrativos la retoma James Werch cuando analiza cómo se narra el pasado en Rusia. Él lo que hace es analizar la historia rusa y lo que encuentra es que diferentes narrativas específicas de la historia rusa tradicionalmente se han contado siguiendo un mismo esquema. Él encuentra que la invasión del pueblo mongol, las guerras napoleónicas en Rusia, la invasión de Napoleón, o la segunda guerra mundial, lo que encuentra es que en Rusia se han contado de una manera muy similar siguiendo un esquema que él identifica y denomina triunfo contra fuerzas extranjeras. El esquema sería el siguiente. Hay una situación inicial en la que están los rusos tranquilamente viviendo en su país, en su territorio. Hay un comienzo de las agresiones por parte de un grupo extranjero, ya sea los mongoles, Napoleón, Hitler, ¿vale? Un tiempo de crisis y sufrimiento del pueblo ruso y finalmente el pueblo ruso resurge y vence y expulsa al extranjero. Por lo tanto, lo que plantea James Werch es que este tipo, este esquema narrativo de triunfo sobre fuerzas extranjeras, de alguna manera moldea la memoria colectiva en rusa e impacta sobre la identidad nacional rusa. Es importante tener en cuenta que estos esquemas narrativos se generan en contextos socioculturales específicos y que por lo tanto pueden diferir de un país a otro o de un colectivo a otro. Por ejemplo, también James Werch y Barton y Levstick, al hablar de cómo se cuenta o cómo se narra la historia en Estados Unidos, lo que encuentran es que aparece otro esquema, el esquema que ellos denominan de búsqueda de libertad y progreso. De tal manera que la historia en Estados Unidos, por ejemplo, la guerra de la independencia, la conquista del oeste, las guerras mundiales, la guerra de Vietnam, en Estados Unidos se contaría siempre siguiendo un esquema de búsqueda de libertad y progreso. De tal manera que el colectivo estadounidense aparezca siempre como que ha intervenido en esos conflictos, como a la ley de la democracia y de la búsqueda de la libertad. Siempre se apoya en el mismo esquema. Por lo tanto, esta diferenciación para nosotros es bastante importante, esta idea del esquema narrativo maestro. Pese a que, como digo, podemos encontrar diferentes esquemas en diferentes colectivos, sí que lo que se ha encontrado muchas veces es que diferentes narrativas nacionales comparten una serie de características. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, en la construcción de la memoria colectiva, que muchas veces tiene que ver con estas narrativas nacionales, el objetivo fundamental es construir una identificación y fomentar una identidad nacional. De manera muy importante, una de las características fundamentales de estas narrativas y de estos esquemas es que se establecen en términos de nosotros contra ellos. Nosotros los rusos contra ellos o nosotros los estadounidenses contra ellos. Nosotros y ellos. Además, muy importante también, hay determinados conceptos centrales que sustentan la narrativa. Fundamentalmente, el concepto de nación y de identidad nacional, que se presentan como conceptos que han existido desde tiempos inmemoriales y que continúan y que se han transmitido de generación en generación. También muchas de estas narrativas tienen que ver con conflictos territoriales en las que el territorio se presenta como algo inseparable de la nación y del grupo nacional. El territorio siempre ha pertenecido a la nación y eso es inmutable. Y por último, la idea de que en muchas de estas narrativas las acciones del propio grupo, del nosotros, suelen ser juzgadas moralmente de manera mucho más positiva que las acciones que realizan el grupo de leyos. ¿Dónde encontramos o dónde las personas nos encontramos con este tipo de narrativas? Pues fundamentalmente en contextos formales, a través, por ejemplo, de la enseñanza de la historia y en muchas ocasiones en libros de texto. No siempre el libro de texto transmite una narrativa única, sesgada, pero en muchas ocasiones sí. Hay muchos estudios que muestran cómo la mayoría de libros de texto en historia lo que plantean es una visión abiertamente nacionalista y además mostrando esa narrativa única, lineal, desde el pasado hasta el presente. No da lugar a otras narrativas diferentes, que no encajan dentro de ese esquema oficial. Pero no solo en el contexto formal, sino que también la memoria colectiva y las narrativas están presentes y se construyen fundamentalmente también en contextos informales. Podemos pensar en revistas de divulgación, museos nacionales, discursos políticos, celebraciones patrióticas, el tema también de los medios, los social media, los medios sociales de Facebook, Twitter, en este momento son muy relevantes en esa construcción de esas narrativas. Bueno, ahí tenemos por ejemplo, me parece que si no me equivoco hasta ahora no sé cómo irá el tema, pero el Valle de los Caídos es un monumento nacional que realmente está contando una narrativa sobre la guerra civil, sobre... de una manera, digamos, un tanto sesgada. Bien, voy a ilustrar un poco con algunos estudios empíricos que hemos realizado en nuestro grupo estos aspectos de las narrativas y los esquemas que os estaba comentando. Quería empezar hablando de un estudio que realizamos hace unos años que tiene que ver con el evento o con la narrativa de la denominada reconquista. La reconquista sería un ejemplo claro de esa narrativa nacional en España y que, bueno, pues como todos conocéis, la historia romántica tradicional de la reconquista básicamente es una conquista árabe de España. Los españoles se repliegan, se refugian en el norte y, bueno, pues tras muchas penurias lo que hacen es ir reconquistando el territorio español hasta que finalmente expulsan a los musulmanes. Claro, esta narrativa, como os decía, es una narrativa identitaria, un poquito sesgada y que no tiene mucho que ver con entender el pasado de manera crítica, ¿no? Pero eso, en este caso, no sería relevante para esa construcción de la memoria colectiva. El término reconquista en sí está presuponiendo que estás conquistando algo que te han quitado previamente. Los historiadores ponen de manifiesto como directamente el término reconquista en esos momentos ni existía, sino que es un término que surge mucho después, en el siglo XVIII, para dar sentido a esa narrativa, para dar sentido al pasado en términos nacionales. Bueno, lo que hicimos en este estudio fue pedirles a estudiantes de psicología, fundamentalmente del entorno de la Comunidad de Madrid, que nos contasen un poco cómo ellos narraban esa historia. Por cierto, si nos paramos a pensar, el esquema narrativo de la reconquista es exactamente el mismo que el que encontraba Werch de triunfo sobre fuerzas extranjeras. Si simplemente cambiamos ahí rusos por españoles, manteniendo el mismo esquema, vemos que encaja perfectamente. Una situación inicial en la que los españoles están viviendo tranquilamente en su territorio, el inicio de hostilidades por fuerzas extranjeras, en este caso, la historia tradicional, los árabes invaden España, un tiempo de crisis, un tiempito largo, en este caso, ocho siglos, que concluye con el triunfo final de los españoles expulsando. Por lo tanto, el esquema narrativo de cómo se ha contado eso, es exactamente el mismo que el que veíamos de triunfo contra fuerzas extranjeras. ¿Qué cuentan los estudiantes? Bueno, aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Dice, por ejemplo, Juan, 25 años, los árabes invaden un territorio que no es suyo. Durante más de siete siglos están intentando conquistar lo que es todo el territorio español, y los españoles, que sí que es en esencia su territorio, vuelven a reconquistarlo. Otro ejemplo, Marta, dice, En el 711 fuimos colonizados por los musulmanes, más o menos asimilamos su religión, su cultura, y luego los reyes católicos fueron tratando de recuperar los territorios que los árabes habían conquistado, y acabaron recuperándolos. Vemos ahí esa construcción de una narrativa que genera a los estudiantes y que claramente recoge muy bien ese esquema narrativo de triunfo contra fuerzas extranjeras, de nos han conquistado y ahora reconquistamos. El concepto de reconquista hay como eje de las narrativas que ellos generan. Un aspecto también que nos interesaba mucho es esa identificación personal que ellos hacen. Como os comentaba antes, se construye, ellos construyen, los estudiantes construyen la narrativa en términos de nosotros contra ellos. Dice, en la entrevista con Ramón, dice, En 1492 es cuando les echamos de Granada. De eso sí estoy seguro. Las navas de Tolosa, una batalla bastante importante que les ganamos, y finalmente les expulsamos en 1492. Nosotros, ellos, nosotros les expulsamos a ellos. Hay esa identificación con el grupo nacional en el pasado. Una identificación, obviamente, sin mucho valor historiográfico. Y también la idea de los juicios morales. Estos estudiantes lo que hacían era, de alguna manera, justificar las acciones del propio grupo. Por ejemplo, cuando se le preguntaba por las conquistas cristianas, decía, las conquistas en sentido contrario, para echarles. Dice, hombre, me parece más legítimo. Un poco más legítimo, sí, porque están como recuperando lo que les han quitado. Dice, hombre, las guerras no están bien, pero creo que sí se podría justificar un poco. Es decir, hay una justificación de lo que hace, lo que hace el grupo. Bien, aquí vemos un ejemplo de cómo estas narrativas sobre el pasado, pues no son narrativas de algo obsoleto, es algo que se sigue utilizando. En este caso, aquí vemos un ejemplo de un tuit del partido político Vox. Dice, cuando estaban preparando las selecciones andaluzas, dice, la reconquista comenzará en tierras andaluzas. O sea, el concepto de reconquista, esa apelación a la narrativa. En otro tuit de Santiago Abascal, dice, el 2 de enero de 1492 concluyó la reconquista con la toma de Granada, derrotando a ser el último reducto islamista de nuestro suelo. Siglos después, permanece el orgullo imborrable por una gesta de siete siglos, y permanece la determinación de no someternos al islam. Esta idea, ¿no?, del uso del nosotros-ellos, y además de, esto es muy importante, quiénes son nosotros. El nosotros español no son los musulmanes, ni hay una clara diferenciación. Bien, como os comentaba, ya hemos hablado un poquito de aspectos de identificación social, pero estamos trabajando en lo que es también el aspecto emocional de esas narrativas sobre el pasado. Para ello, es importante tener en cuenta que ya desde muchos años, hace muchos años, que la psicología ha puesto de manifiesto como este poner el nosotros-ellos, el hablar en términos de nosotros-ellos, hace que las personas piensen de manera diferente, se comporten de manera diferente, pero que también sientan de manera diferente, ¿no?, que surjan emociones diferentes. Un ejemplo bastante interesante de esto son lo que se denomina las emociones basadas en grupo. Es decir, emociones que no las experimenta uno por algo que le ocurra directamente en primera persona, sino por algo que ocurra a alguien de su grupo. Por ejemplo, ahí tenemos una foto, ¿no?, de gente sintiendo o experimentando, pues, alegría por el hecho de que España haya ganado un partido de fútbol, y yo no he ganado el partido, pero mi grupo sí experimentó esa emoción porque me identifico con ese grupo. Cuando hablamos del pasado, ¿no?, en términos más relativos a cómo se narra el pasado, podemos pensar también, por ejemplo, un adolescente a día de hoy, un adolescente alemán, ¿no?, que no ha participado en la Segunda Guerra Mundial, pero que pueda experimentar culpa o vergüenza por el hecho de identificarse con los alemanes y lo que hicieron en el pasado. Por lo tanto, esto es algo que nos está interesando mucho analizar, y para trabajar sobre ello lo que decidimos es, en un estudio similar al de la reconquista, plantear a los estudiantes que contasen un poco el tema del denominado descubrimiento de América y la conquista de América. ¿Por qué? Porque es un tema que nos parece que suscita visiones, opiniones muy diferentes, ¿no? 12 de octubre es el día de la fiesta nacional en España, hay grupos de personas que van a manifestarse, a un desfile, ¿no?, a plantear eso como un acto, ¿no?, de orgullo, y sin embargo hay otras personas que plantean que relacionan esa conquista, ese descubrimiento con un genocidio, con una masacre, y que por lo tanto parece que pueden tener opiniones diferentes. Bueno, en este sentido nos interesaba ver un poco cómo narraban esas historias. Encontramos nuevamente este fenómeno del nosotros ellos y de la identificación. Dice Jorge, los españoles nos quedamos con América, colonizamos el territorio y América pasó a formar parte del territorio español. Dice, no es que nos lo quedásemos un poco por las buenas, nos lo quedamos por las malas. Le quitamos un sitio donde vivir y nos lo quedamos para nosotros y dijimos que era nuestro. Es decir, otra vez esa construcción de la narrativa de nosotros contra ellos, que es importante a efectos de la identificación, pero también es importante a efectos de que silencia por completo muchos otros grupos. O sea, hay una simplificación, aquí hay nosotros, ellos, dos grupos, pero otros grupos que puedan estar por ahí o que puedan formar subgrupos o que haya conflicto, eso se olvida. Y hay un ajuste cognitivo de decir dos grupos, nosotros, ellos. Algo interesante que hemos encontrado aquí es que el esquema este que os comentaba de triunfo contra fuerzas extranjeras vuelve a aparecer. Pero en este caso es interesante que las fuerzas extranjeras somos nosotros, son el nosotros español. Por ejemplo, dice Amelia, se le pregunta cómo finaliza la historia. Dice, después de muchos años empezaron a haber rebeliones y empezaron a crearse las propias ciudades sudamericanas. Se creó Brasil, Uruguay y mucho después los españoles ya volvimos a España, por así decirlo. ¿Por qué volvimos? Dice, porque nos lo habían quitado todo. Habían reconquistado ellos sus propias tierras. ¿Y quiénes fueron los que reconquistaron? Dicen, por los descendientes de las tribus. Es decir, se encuentra que para estos estudiantes los procesos de independencia latinoamericanos lo que hacen es, de alguna manera, son protagonizados por los indios que fueron conquistados, que finalmente expulsan a los españoles y ahí termina la historia. ¿De acuerdo? Es ese esquema narrativo, una vez más, presente ahí. Es interesante pensar que, claro, utilizan ese esquema narrativo como herramienta para rellenar huecos que tienen, porque no tienen un conocimiento, pero sí que la generan. Sí generan la historia y la construyen, ¿no? En esos términos. Como os decía, el tema de las emociones nos interesaba mucho. Les pedíamos que nos contasen qué emociones experimentaban y por qué, por qué experimentaban esas emociones. Dice Juan, seleccionada la emoción orgullo, ¿no? Dice, orgullo porque que un español que es de mi tierra, de mi patria, descubra un nuevo continente que es importante en el mundial y que lo haga una persona de mi mismo ámbito nacional, me hace sentir orgullo. Orgullo porque son españoles y yo también soy española, dice otra participante. Y es como, bueno, lo hemos descubierto todos, ¿no? Es esa idea de, bueno, yo no lo he hecho, pero sí mi grupo. Por cierto, aquí no había mucha duda de que Colón era español. Por supuesto, Colón era español, ¿no? Bueno, ahí, si lo pasas en Madrid quizá, ¿no? Pero esa experiencia de emociones basadas en el grupo. Algo que es muy interesante que hemos descubierto o que hemos encontrado en este estudio es que, pese a que había emociones basadas en el grupo, positivas, también, en mayor medida, incluso, había emociones basadas en el grupo, negativas. Dice Marta, seleccionada vergüenza. Al sentirme yo española me avergüenzo de ellos en el sentido de que me avergüenzo de mí misma. Dice, me da vergüenza identificarme con ellos habiendo hecho algo así. Vergüenza o culpa, por ejemplo. Culpa, Julio decía. Culpa porque realmente eso lo han hecho personas. Dice, igual que antes el orgullo era porque lo habían hecho personas de mi nacionalidad. Siento culpa de que a lo mejor personas con mi patria, mi cultura y todo pudieran hacer eso. Dice, hombre, yo no puedo cambiar ni pude cambiar nada de lo que pasó, pero sí digo que es culpa nuestra. O sea, están experimentando tanto emociones positivas como negativas en primera persona, en primera persona, sobre algo que ocurrió hace 500 años en base a una identificación en este sentido nacional, que desde el punto de vista historiográfico, pues, carece un poco de sentido, precisamente. Nuevamente, esto, pues, como veis, se sigue utilizando, ¿no?, en términos para movilizar sentimientos e identidades políticas. Como, imagino, conocéis, ¿no?, esta petición que hubo del presidente mexicano de que España tenía que pedir perdón por la conquista de México. Pero tenemos también reacciones a nivel político, por ejemplo, tenemos ahí un tuit del alcalde de Cádiz, ¿no?, de José María González, que dice, nunca descubrimos América, masacramos y sometimos un continente y sus culturas en nombre de Dios. Masacramos y sometimos nosotros, ¿no? Bueno, luego hay otras interpretaciones. Los españoles no colonizábamos, lo que hacíamos era tener una España más grande, ¿vale? Pero en ambos casos, lo que vemos es que se tira de esa narrativa sobre el pasado y se tira de esa identificación, tanto usado para dar una visión más positiva o para dar una visión más negativa, pero está basado en esa identificación con el grupo del pasado en términos nacionales que no tiene especialmente mucho sentido histórico. Bueno, ya a modo de conclusión, podemos plantear lo que estamos encontrando en estos estudios es que realmente la manera en que los estudiantes construyen estas narrativas sobre el pasado están muy influenciadas por estos esquemas narrativos sociales predominantes que de alguna manera surgen en un contexto social y que ellos retoman para construir su propia narrativa. Habría que ver si, especialmente cuando no conocen ese contenido, si tiran más de esos esquemas cuando no lo conocen y cuando hay un mayor conocimiento histórico o historiográfico, abandonan un poco el uso de esos esquemas. Eso es algo que está por ver. Pero lo que sí que estamos viendo es esa influencia de los esquemas narrativos maestros. También lo que vemos es que las narrativas de los estudiantes lo que muestran es que no han entendido o no entienden de manera crítica el pasado o ni siquiera se plantean el pasado de una manera crítica, pero sí que han alcanzado unos objetivos identitarios, sí que se identifican. Sí que se identifican con el pasado y sí que eso lo que en este caso, en estos ejemplos que he estado comentando, lo que produce muchas ocasiones es respuestas emocionales a favor del grupo, en el caso del denominado descubrimiento también respuestas emocionales contrarias, pero que están basados en esa identificación y que lo que nos debería llevar a pensar es hasta qué punto esos vínculos emocionales permiten al estudiante tratar de comprender de manera crítica el pasado. En muchos estudios lo que se ha planteado es que el pensamiento histórico debe de plantear una empatía histórica, pero un distanciamiento con el pasado, es decir, entender que el pasado y el presente no es lo mismo y que los estándares morales actuales no son los mismos que hace, por ejemplo, en el siglo XVI. Pero por último también terminar un poco esta presentación diciendo que los estudios actuales que hay sobre el desarrollo del pensamiento histórico, que lo que buscan es precisamente fomentar estas herramientas en los estudiantes que permitan incorporar nuevas narrativas, que permitan complejizar los sujetos de la narrativa, o sea, ir más allá de unos otros ellos, sino bueno, hay diferentes actores, hay diferentes voces, hay diferentes puntos de vista, hay diferentes opiniones, y estos distanciamientos también a nivel emocional que puedan permitir entender esos diferentes puntos de vista, porque claro, el sentir orgullo por el descubrimiento de América, eso puede tener un impacto muy grande en, bueno, esta persona cuando estudie este contenido, cómo incorporas posibles aspectos negativos cuando se parte de esa base emocional. Y de alguna manera lo que se plantea es que esos desarrollos que hay actualmente en la disciplina sobre el pensamiento histórico pueden estar en consonancia o pueden ir en la línea también de algo que se ha hablado aquí también que tiene que ver con una educación cívica en los ciudadanos para entender también procesos sociales que se dan en el presente de una manera crítica, de una manera compleja. Evidentemente es un camino difícil, pero bueno, en eso estamos. Muchas gracias. Bueno, César, muy sugerente tu intervención y además ha sido a gusto, porque te has ajustado perfectamente al tiempo que te habíamos marcado y mira, los papelitos con los cinco minutos están sin utilizar. Muy bien. Bueno, pues después de esta interesante aportación de César López, vamos primero a presentar a la segunda ponente, que es María Teresa López de la Vieja. María Teresa López de la Vieja, de la Torre, catedrática de Filosofía Moral y Política de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca, también profesora adjunta en el Departamento de Bioética de la Universidad de Cleveland, Comité de Bioética de la Universidad de Salamanca, de donde es vocal, también de la Diputación de Salamanca, proyectos de investigación, investigadora jefe del grupo de ética de la misma Universidad de Salamanca. Podríamos seguir, al igual que he dicho en el caso de César, con un currículum que nos llevaría más de media hora. De igual manera ocurriría con sus muchas publicaciones, vamos a reseñar tan solo algunas. Principios Morales y Casos Prácticos de Tecnos, 2000. Feminismo del pasado al presente, Universidad de Salamanca, 2000. Ética y literatura, Tecnos, 2003. La mitad del mundo, ética y crítica feminista, 2004, Universidad de Salamanca. Bioética y ciudadanía, 2008. Bioética y literatura, 2013. Y numerosas publicaciones hasta, precisamente, este último año. Su ponencia va a versar sobre cómo entender, cómo comprender el daño, el daño producido. El daño, cómo recordarlo y cómo renombrarlo. Va a presentar su ponencia abordando dos dimensiones de este fenómeno. La cognitiva y también la normativa. Y, sin más preámbulos, igual que ha dicho a César, María Teresa Surea Daitza, tú lees la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer muy sinceramente esta invitación a la Fundación y al Instituto. En realidad, yo no voy a hacer una ponencia, una conferencia. Yo lo que traigo simplemente son algunos conceptos para debatirlos y entrar en ese nivel de reflexión académica a la que hacía referencia al principio. Entonces, tomarlo de esta manera absolutamente modesta. Porque poco es lo que se puede hacer desde el ámbito académico, pero creo que es obligado hacerlo ante la envergadura de los temas que se tratan dentro de estos seminarios. Entonces, bueno, estoy muy agradecida por todas estas razones. Y, a propósito de la presentación de Jesús, es lo que tiene que hacerse mayor. O sea, que año tras año se van haciendo cosas y no es que mi currículum sea especial, sino que soy ya un poquito mayor. Y también tengo que decir que menos mal que titule esta presentación Entender el daño. Porque después de lo que acaba de explicar César, pues, comprender, pues, ya está agotado, casi agotado. Y por conectar un poco con los problemas importantísimos que planteaba antes el profesor Lanceros, efectivamente, a propósito de los relatos, la pregunta es la que la he hecho, ¿no? Si se puede hacer algo más. Yo no voy a entrar en esa pregunta, pero sí que voy a decir que hay algo más. Es decir, hay un marco. Hay un marco que se ha ido construyendo, un marco conceptual y un marco normativo. Y en ese marco es en el que se están planteando, desde hace por lo menos 20 años, algunas posibilidades y mecanismos para reflexionar sobre el daño y establecer algunas pautas para la memoria individual y colectiva. Y ese marco, obviamente, y lo ha explicado también muy bien el profesor Lanceros, no se puede asentar tanto en valores, porque, desde luego, hay pluralismo de valores y es un tema beberiano y posterior a beber, pero sí que hay un conjunto de principios que no son solo jurídicos, sino que son morales. Y es así, paso a paso, como se ha ido intentando construir este marco. Entonces, es entender, no comprender, lo voy a justificar ahora, y se refería Jesús a tragedias. Quizás el término que engloba todo esto en esta literatura y en esta documentación es daño. Bueno, así que, bueno, esto es lo que traigo aquí para ver un poco cómo se puede entrar en este tipo de análisis. Y voy a empezar con un ejemplo, un ejemplo que inmediatamente lo habré reconocido. Es una paradoja que ya está en los grabados de Goya, en la serie de los desastres de la guerra. Y es una paradoja que, a varios niveles, cuando estamos analizando lo que son mecanismos para entender y mecanismos que se refieren al daño, aparece una y otra vez. Entonces, este primer grabado se llama Yo lo vi, así lo titulo Goya, y es justo esa escena de los que tratan de huir del incendio, la invasión, la muerte de un lugar determinado. Este es un grabado, pero seguro que recordáis que hay otro en paralelo que se llama No se puede mirar. O sea, que quien puede decir Yo lo vi, los testigos, las víctimas, hay un momento que no se puede mirar. Es decir, no pueden expresar de una forma directa el daño. Y, bueno, pues, estos avances que os voy a comentar desde el punto de vista de documentación, de reglamentación sobre cómo abordar el problema del daño y cómo entenderlo, hay que tener presente esta paradoja. Y eso va a llevar a algunas soluciones a las que me voy a referir al final. ¿Por qué he preferido utilizar el término entender y no comprender? Pues esto viene de una sugerencia de un texto de Ana Arendt, porque ella sitúa el problema del comprender en esa especie de malentendido que ha situado el comprender al lado del perdonar. Entonces, cuando nos referimos a tragedias y a daños, el salto de entender o comprender a perdonar es realmente crucial. Pero no se debe aceptar esa asociación inmediata entre comprender, entender y perdonar. Ella lo explica muy bien. Viene a decir que el proceso de entender o comprender es largo. No tiene un claro punto final, porque hay que hacerse cargo de muchos matices, mientras que el acto de perdonar es único. Y, desde luego, no se puede considerar obligatorio. Entonces, para evitar esta asociación entre comprender y perdonar, por este motivo, he situado la cuestión en el ámbito del entender. Entre otras razones, porque entender mantiene más claro el nexo con lo cognitivo, con la necesidad de información, documentación, etc. Y está más alejado, obviamente, de cualquier decisión sobre perdón. En la Real Academia, sabéis que aparecen como sinónimos, comprender, entender. En este sentido, yo creo que no se deben utilizar como sinónimos. Ya me diréis qué os parece esto. Entonces, el plan, e intentaré ajustarme al tiempo, es aceptando que hay que separar este uso de términos, entender y comprender. El foco está en el daño y hay una serie de condiciones para poder entender el daño. Y la primera, a pesar de que en la introducción al programa, y esta mañana se ha recordado, hay un imperativo en estos términos, que se refiere al daño, que es nunca más. Pero, si nos fijamos a cómo ha surgido eso en los discursos, el nunca más es el resultado de haber adoptado antes otro criterio, y es el deber de la memoria. O sea, que está antes el deber de la memoria y después es cuando podemos, o se puede decir, nunca más. ¿Y cuál es ese marco? Es decir, ¿cómo se ha articulado ese marco a escala internacional? Esos documentos, sobre todo en Naciones Unidas. Pues, en torno al principio de justicia, que lleva un adjetivo. No al valor de justicia, se refería antes Pachilanceros, sino al principio, que tiene otro tratamiento. Y el adjetivo es transicional. Hay otros sinónimos, pero el término justicia transicional implica no solamente procedimientos judiciales, implica otro tipo de procedimientos. Y en ese otro tipo de procedimientos, pues, se dice muy claramente que es fundamental la participación y la escucha de las víctimas. O sea, que transicional alude a esa otra dimensión en la cual solo se puede entrar si las víctimas pueden hacer parte de ese relato y pueden ofrecer testimonio. Pero, acordados, la paradoja de Goya es que la posición de testigos y víctimas es muy delicada, porque yo lo vi, pero no se puede mirar. Y, entonces, teniendo en cuenta todos esos datos, cuando hablamos de construir relatos, relatos colectivos, memoria colectiva, tenemos que ver bajo qué condiciones. Sara, en la intervención, al principio se refería justamente a esto, a un contexto. Yo diría que, además de un contexto, hay un marco. Y es este otro marco que, desde los años 80, se ha ido elaborando y que sigue todavía abierto. Y todo eso, no me va a dar tiempo a tratarlo, todo eso incide en cómo se definan las políticas de la memoria. Incluso, cómo se abordan una serie de cuestiones que son bastante difíciles y desagradables. Y es el papel no solo de víctimas y victimarios, sino de los que han consentido, han conocido, han estado ahí. Entonces, bueno, esto sería un poco el plan de lo que vamos a hacer. Os decía que este marco, que finalmente se resume en ese mandato de nunca más, empezó como el deber de recordar. Y está en una intervención que hizo en 1981 el escritor Cortázar en un coloquio que se organizó en el Senado, en París, y que fue promovido por un grupo de abogados y de profesionales procedentes de Argentina. Y es muy clara la posición de Cortázar, y así luego se ha integrado a otro tipo de documentos, donde se dice, claro, que hay que mantener ese recuerdo, hay que intentar evitar entrar en lo que él llama el cómodo país del olvido. O sea, que esta es la primera condición. Y, claro, a partir de esa condición ya se puede avanzar, como de hecho sucedió en este conocidísimo informe, nunca más, cuando se habla de terrible drama, de evitar la impunidad, etc. Entonces, ahí ya en los años 80 se empieza a elaborar este marco donde se dicen dos cuestiones ya fundamentales, el deber de la memoria y evitar la impunidad. Bueno, todo esto se ha ido ampliando, se ha ido rodeando de otro tipo de conceptos, pero son los dos criterios que son el núcleo de la mayor parte de la documentación que se refiere a situaciones de crímenes, violencia, violación de derechos humanos, etc. O sea, que es un poco ahí donde está el origen. Pero digamos que el panorama general sería, por representarlo de alguna manera, este. O sea, es obligado a hacer memoria. En ese sentido, hay que situar los procesos de entender o de comprender. Pero, claro, la dificultad está en esa posibilidad que tienen testigos y víctimas de nombrar directamente el daño. Entonces, si esto no es así, y aquí tenemos a la izquierda quienes pueden hablar del daño, testimonios, víctimas, en ese sentido va a ser muy difícil conseguir un tipo de medidas en torno a las políticas de la memoria, en torno a verdad y justicia. Y esto se ha trasladado, esta dificultad sí que se ha trasladado a algunos documentos, si hay tiempo me referiré a ellos, que, como por ejemplo, el compromiso del gobierno vasco, esta ambigüedad o este no llegar al objetivo, precisamente porque no se ha tenido en cuenta lo anterior. El uso del término daño es muy claro. Lo decía Sara Buesa en una entrevista de febrero de este mismo año. Decía, me duele que todavía hay personas que no comprenden el daño causado por esto. O sea, que el objetivo es a ver cómo se puede abordar esta cuestión del daño. Precisamente porque sí que hay un procedimiento que se ha ido construyendo paso a paso a base de experiencias del daño en distintos países, ya se ha consagrado en algunos documentos y se aparece el derecho a conocer la verdad. O sea, no es algo optativo, sino que es el requisito sine qua non. Y está este informe, que también conoceréis, este estudio del defensor del pueblo, donde están claramente las dos cuestiones. El derecho a conocer la verdad y, en segundo lugar, la presencia de las víctimas. Es decir, esto no funciona si no se da la primera condición y no se da la segunda. Ya, luego, si queréis, comentamos más en detalle, pero sí que está muy claro cómo se han transmitido estos dos criterios. Y, además, todo eso entra dentro de ese principio general que se llama justicia transicional. Hay muchísima literatura al respecto. Solamente me voy a referir a algunos rasgos básicos de este procedimiento y cómo, en esta definición de justicia transicional, en algún momento vuelve a emerger esta paradoja que ya planteó en su momento Goya. Yo lo vi, pero no se puede mirar. Bueno, pues, aún así, este sería el principio general que suele enmarcar. César hablaba de esquema. Bueno, aquí, más que esquema, es un marco bastante elaborado y dentro de ese marco es donde hay que analizar todos estos problemas. Cómo se expresa el daño, cuál es el papel de las comisiones de verdad, qué decir en torno a quienes conocieron, supieron y consintieron. Es el momento de incluir información de lo que ocurrió. El yo lo vi. Bueno, pues, ¿qué dice Naciones Unidas? Pues, en un documento de este mismo año hay una resolución. Y hay una resolución donde el foco tiene que estar puesto en las víctimas. Asistencia a las víctimas y para eso, si hace falta, se acude a la cooperación internacional. Solo subsidiariamente se va a introducir el principio de solidaridad. Esto es bastante importante, ¿no? ¿Con qué principios nos manejamos? Justicia. En algunos casos, solidaridad. Y luego veréis por qué en este tipo de cuerpo normativo que ha elaborado el gobierno vasco se suele mezclar y no es buena idea. Hay que señalar que el objetivo es justicia y para algunos casos o parte del problema hablaríamos de solidaridad. Entonces, lo primero es el acceso a la justicia y eso no se refiere solamente a medidas estrictamente judiciales, sino que tiene que incluir, si hablamos de justicia transicional, un plan de asistencia y medidas de protección a las víctimas. No me voy a alargar más, pero sabéis que también de este año la orden unida a la estrategia nacional contra el terrorismo insiste en esto. Las víctimas, la memoria, el testimonio, etcétera. Y aquí está la normativa vigente aquí del año 2008 de reconocimiento y reparación de las víctimas. Aquí hay, me parece a mí, un problema y desde luego viendo, por ejemplo, algunos comentarios que se han hecho, lo tengo por aquí, a ver, por parte de las asociaciones de víctimas también son muy críticas. En el año ya 2010, después de esto, establecieron un decálogo muy crítico porque el objetivo de evitar la impunidad tiene que ser prioritario. Y el problema de este documento, y lo conocéis mejor que yo, y seguramente, pues, lo habréis analizado en más detalle, es que se coloca el principio de justicia, pero inmediatamente después el de la reparación. Los mecanismos son distintos. Hay que dejar claro cuál es la prioridad, cuáles son los recursos y las medidas que se ponen del lado del principio de justicia y luego se podrá entrar en otras cuestiones. La mezcla, a mí me parece que, cuanto menos, puede que no sea efectiva. Y esto es, no digamos que sea fácil, pero sí que se puede el reconstruir cuál es ese paso de justicia a otro tipo de principios, porque sí que está muy elaborado por parte de Naciones Unidas desde el año 2004 hasta el año 2016. Hay muchísimos informes, resoluciones, donde insisten que justicia transicional no es solamente el utilizar los mecanismos judiciales, es decir, no solamente que hay que entenderlo como una cuestión de justicia penal, sino que es una noción muchísimo más amplia. Y ahí, desde luego, es capital el cómo se establezcan programas o actividades enfocadas a las víctimas y testigos. Hay incluso, si queréis verlo, hay una fundación, dado que aquí tenéis esta fundación, que es la Berghoff Foundation, que tiene bastante documentación, incluso, pues, un glosario entero sobre conflicto y transformación de estas situaciones. E insiste muchísimo en el tema de la justicia transicional para decir claramente que son varios procesos, no solo uno, lo que entendemos por acudir a la justicia, y que involucra todo esto de comprender, recordar, es decir, la memoria. Y la justificación que se da a mí me parece bastante interesante porque no es solamente mirar hacia el pasado, sino qué tipo de sociedad estamos construyendo y queremos en el futuro. Entonces, este sería un mecanismo no solamente para reparar, un mecanismo para construir en el ámbito de la sociedad civil. Y hace falta crear ese marco de referencia que pueda ser compartido. Y además tiene esta idea de justicia transicional, esa pretensión de transformar, es decir, transitar de una situación de conflicto a otra situación de paz y que eso sea sostenible, en plan práctico, por decirlo de alguna manera. Se tienen que poner en marcha todos esos mecanismos, no solamente invocar paz y justicia, reparación, sino arbitrar el cómodo. Hay más, tenemos más documentos de Naciones Unidas del año 2016. Me he referido a un informe que se elaboró en ese mismo año, por ir rápidamente, donde se tocó ese punto que estaba en la paradoja de Goya. Incluso si se hiciera correctamente el elaborar ese marco de justicia transicional, sabiendo que eso no va a funcionar sin la participación de las víctimas, pues hay que incluir los riesgos que van a correr esas víctimas. Es decir, no es tan sencillo. Y, por lo tanto, hay un elemento epistémico, es decir, hay que conocer lo que ocurrió, establecer los hechos, hay que deslegitimar a los victimarios, hay que reconocer a la víctima, pero hay que saber cómo hacer esto, porque si no se procede de forma correcta, se puede generar en lugar de procesos de reparación, procesos de doble victimización. Por eso de yo lo vi, no se puede mirar. Entonces, yo recomiendo en especial si tenéis ocasión de buscar este informe específico de Naciones Unidas sobre ventajas y riesgos de la justicia transicional y este foco puesto en las víctimas. Por eso, mirando todo esto, si os dais cuenta, ya se ve que la legislación elaborada en el País Vasco a veces ha mezclado reparación y justicia y luego en este compromiso de Batera de nuevo parece que se mezclan estos planos y de no ser por esta paradoja quizás no se vería el problema, pero es un problema serio, el cómo se puede dar testimonio sin causar o pedir testimonio sin causar más daños. Y por eso, bueno, pues también hay que ver la documentación que procede de las asociaciones de víctimas, que son muy claras al respecto. Y ahí estamos entonces en cómo se puede avanzar según esta documentación internacional bajo ese principio de justicia transicional, la obligación de la memoria, políticas de la memoria, pero en algún momento hay que ver cómo se puede solventar esa paradoja de nada sin víctimas y testigos pero bajo qué condiciones. Y a ver cómo se traslada esa experiencia del daño, cómo se puede hacer ese relato. Y ahí está el segundo grabado, el no se puede mirar, es decir, cómo hacemos esto o cómo se hace esto. Entendiendo por daño, de forma así muy genérica, pues daño como perjuicio o dolor mal padecido injustamente y están las víctimas y eso tiene consecuencias y por supuesto hay que buscar quién ha causado ese daño, quiénes son los culpables, y hay que hacerse preguntas, qué daño, cómo, quién lo ha causado, quiénes lo han padecido, etc. Es decir, es un tipo de análisis que de suyo es importante. Es cierto lo que estabais planteando desde el principio, la construcción social de ciertos marcos y de las narrativas, pero ya está también en la obra de Berger y Lucman esta idea de que sí que a su vez esta construcción no está tan abierta, está dentro de esos marcos y antes César no lo explicaba también muy bien. Está también muy claro en toda esta referencia en documentos internacionales que atención que no es cualquier daño sino el daño vinculado a actos de terrorismo que pretende crear terror. Y bueno, los riesgos también están analizados, los riesgos para las víctimas. Es difícil en ciertas ocasiones esto de quien yo lo vi no se puede mirar, no se puede contar. Y ahí, por ejemplo, Heiner tiene un trabajo muy completo sobre la advertencia a estas comisiones de la verdad y la reparación que tienen que saber que no se puede retraumatizar. Hay que hacerlo de determinada manera para no debilitar a los testigos. Y también hay que decir que hay límites. ¿Os acordáis que al principio he empezado con el uso del término comprender, sustituido por entender, porque Ana Arendt ya avisaba de este tema del perdón. Y esto es un límite, un límite muy claro que también hay mucha literatura al respecto desde Jeanne Améry a Simón Bicental donde se dice muy claramente que también existe el derecho a no perdonar. No es automático. Así que, bueno, a ver, este discurso del daño, ¿cómo se puede articular? Si no hay conocimiento directo, si ese conocimiento directo en algunos casos puede provocar daños ulteriores, retraumatizar, pues hay que explorar esas formas de comunicación y conocimiento indirecto. Y a mí me parece que el programa de este seminario da una respuesta porque hay otros lenguajes, hay otros lenguajes para que ni siquiera por analogía podamos colocarnos en los zapatos de siquiera lejanamente situarnos en la posición de quien ha sufrido el daño. Yo os traigo aquí un par de ejemplos, hay muchos más y seguro que vais a desarrollar más esta tarde y mañana. No quiero decir con esto que, por ejemplo, la literatura u otras formas expresivas puedan sustituir a los testimonios, a las comisiones que recaban la verdad de los hechos, a los historiadores, a los sociólogos. No estoy diciendo esto, lo que quiero decir es que, puesto que puede existir ese límite, es necesario buscar formas de expresión que nos ayuden a entender y que amplíen de algún modo ese relato de una manera que no sea a su vez dañina. Por contaros una anécdota personal, yo no fui capaz de leer de una sola vez nunca el informe nunca más. Lo he tenido que leer en partes, porque un relato directo, crudo, del daño, pues a veces es intolerable y en ese sentido sí que puede la literatura ayudarnos. El dilema está en autores como Jorge Semprunes, la escritura o la vida. A veces pues hay que optar en algún momento de forma cruda por no contar, pero sí que hay posibilidades indirectas, no para contar así o dar testimonio directo si no se puede y el ejemplo que os traigo son un par de obras de guerra Garrido, la lectura insólita de Capital, donde ahí se pone en palabras, se prestan palabras a lo que puede ser la experiencia del secuestro o la obra La Carta, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien recibía la carta pidiendo el impuesto revolucionario y lo más interesante, la reacción del entorno que conoce y consiente? Entonces, bueno, hay gradación ciertamente, los informes de comisiones de la verdad nunca más, pero hay también otras maneras de aproximarse a esta materia extremadamente dolorosa, que es el daño, la escritura, la vida o distintas aportaciones de la literatura que se ha venido produciendo aquí, como las obras de Guerra Garrido. Entonces, bueno, por ir concluyendo, claro, es correcto que digamos nunca más, pero hay que saber cómo abordar las experiencias del daño. A veces es difícil nombrar esas experiencias y entenderlas, y ahí hay una paradoja parecida un poco a la que planteaba el profesor Lanceros, es necesario nombrar y entender por qué con eso se construye la cultura ciudadana, la cultura pública, pero a veces es difícil porque se trata de algo tan delicado como el daño. Y bueno, pues el principio general que se suele recomendar en estos casos es justicia transicional, siempre y cuando no nos olvidemos de esas paradojas que surgen al tocar algo tan complejo como puede ser pues el relato auténtico de lo que ocurrió y la posición de testigos y víctimas, pero hay que hacerlo porque hay que establecer responsabilidades. Y bueno, parte de esas responsabilidades a veces son directas, otras por omisión, no tenemos tiempo de tratarlo, pero sí que ahí está la... Muy bien. ¿Lo digo? Termino ya. ¿Ah, sí? Bueno, pues ya está. No solamente por acción sino por omisión. Hay responsabilidad. Hay grados, ciertamente, pero eso formaría parte de lo que Arteta, Aurelio Arteta en distintos trabajos ha llamado el mal consentido o en su momento han llamado la banalidad del mal, ese mal que está en la vida cotidiana, en lo que está cerca y en estos lazos cercanos que aparecen en las novelas de Guerra Garrido, ¿no? Entonces, terminando, sería esto, lo deseable sería que se pudiera completar este panorama, ¿no?, de testimonios del daño para definir políticas de la memoria en torno a justicia que permita transitar a etapas posteriores, pero claro, la condición es que se pueda hacer esa narración individual y colectiva, ¿no?, y eso finalmente pues tiene un impacto presente y futuro en la comunidad política, ¿no?, es una cuestión realmente importante para todos, ¿no? Entonces, bueno, pues mi propuesta era entender el daño, pero según y como, y lo dejo aquí, muchísimas gracias. Bueno, antes con César he dicho que daba gusto y con María Teresa tengo que decir lo mismo, aquí están las notitas que tenía preparadas para pasaros, como es habitual, porque ahí hay que instar a los ponentes a que se ajusten, pero bueno, ya veis lo que he tenido que hacer con ellas, por lo tanto, gracias. Bueno, creo que han sido sugerentes ambas aportaciones, César, sobre esa construcción del relato personal inserto también en una colectividad, como muchas veces esos relatos, sobre todo cuando es un relato cruzado de ideología nacionalista, tienen un esquema, un esquema similar. Yo, es muy curioso porque ese esquema en los últimos tres o cuatro años lo he recuperado en base a las narrativas de jóvenes salafistas o jóvenes que orbitan muy cerca de movimientos yihadistas en Marruecos y como constatas que en definitiva ese concepto desde el Islam no deja de ser una especie de nacionalismo panánave también y como repiten exactamente el esquema de un joven ultraderechista en Madrid o de un joven borroca aquí o posiblemente de un joven a los que hacía alusión Pachi antes estos días en Cataluña el enemigo exterior la reivindicación de un pasado hay un nativismo una reconquista una reivindicación territorial etcétera hasta recuperar de nuevo y salvarnos ha sido muy sugerente por supuesto María Teresa también nos has dado muchísimas muchísimas claves para entender en Euskadi resulta especialmente y has aludido a Aurelio Arteta a ese mal consentido o has aludido bueno que en definitiva es la banalización del mal de Harent pero has aludido a muchísimas cosas a muchísimas cosas y has clarificado muchas también cuando hablamos de justicia transnacional que muchas veces utilizamos ese término de forma no adecuada o sin saber demasiado de él has establecido también una serie de prioridades establecer los hechos deslegitimar al victimario y algo esencial que es no caer en la revictimación de las víctimas algo que tantamente o en tantas ocasiones reivindican también aquí colectivos de víctimas y que es común a toda víctima porque es lo mismo que podemos reivindicar en el ámbito escolar con respecto a la no revictimación de una persona que sufre bullying o una agresión por cuestiones de género etcétera etcétera han sido muy sugerentes ambas dos y ahora tenemos tiempo y además tenemos más tiempo del que yo esperaba para que seáis vosotros y vosotras los protagonistas y para que se pueda establecer aquí un diálogo una relación como está mi querido Miguel Loza una relación dialógica entre los ponentes y vosotros venga a ver quién se anima José Antonio bueno pues muchas gracias a los dos ponentes y a Jesús también por supuesto por esa amable presentación pero también muy ordenada algunas de las cosas que iba yo a comentar precisamente a Jesús que además bueno yo creo que funcionamos una sintonía parecida me las estaba pisando y era una pregunta más bien para para César parto de una anécdota que viví personalmente y hace dos años cuando una familia amiga de la nuestra mi mujer y mía nos llamó bueno muy asustada porque el chaval tenía un examen final de historia contemporánea del País Vasco y tenía que aprobar aunque sea que apruebe historia me dijo bueno me dolió pero porque era como bueno por lo menos que apruebe la María entonces durante dos días le sometí a un intensivo de historia del País Vasco más o menos con unas nociones generales y tal sobre lo que había supuesto bueno los fueros la abolición el concierto económico la industrialización el nacimiento de un nuevo País Vasco etcétera después de dos sesiones de tarde ya pues yo trataba de solventar algunas dudas que le surgían y ya le dije bueno has comprendido más o menos todo y me dice sí lo que sigo sin entender es por qué nos odian tanto entonces me dejó de lado porque sabía perfectamente a quién se refería pero le pregunté aún así digo quién os odia y me dice los españoles y digo y a quiénes os odian me dice a los vascos me sorprendió más porque toda su familia y él mismo son de Valladolid lo que ya me dejó totalmente loco pero me pareció muy significativo porque el libro es un libro estupendo de medias muy bien construido y en ningún momento ni por defecto ni por exceso aparece nada que pueda dar lugar a esa visión que él tiene de un País Vasco humillado invadido etcétera etcétera ni estoy seguro que su profesor tampoco su profesora tampoco le han inducido a pensar en ello pero hay algo hay otro tipo de narrativas que giran en torno al ámbito en el que se mueve que sí que han tenido que tener alguna influencia muy poderosa la pregunta es para César decía si esa experiencia que ha tenido por ejemplo con el tema de la reconquista y toda esa construcción de una narrativa nacional tienen en mente o hay algunos proyectos parecidos que estudien como también se ha visto eso que algunos llaman el conflicto vasco todo lo que hemos vivido del terrorismo en el País Vasco con chavales con gente joven y lo digo porque a nada que comencemos que investiguemos nosotros ahora mismo estamos en un proyecto sobre este tipo de cosas yo ahora mismo estoy analizando por ejemplo como se viven los homenajes a miembros de ETA que han fallecido en enfrentamientos con la policía o que han sido asesinados por los JAL y como se viven por ejemplo los homenajes a víctimas del terrorismo de ETA y es absolutamente diferente en torno a los primeros se construye una narrativa épica tremendamente seductora fascinante que por supuesto no hay en torno a las víctimas de ETA y no hay nada más que mirar el Egin en su momento luego Gara Punto Llora donde después de cada muerte se construye precisamente un esquema que repite casi al milímetro lo que tú nos has comentado desde puede ser Xavi Echevarrieta en el 68 hasta Chiqui que es el paradigma del buen inmigrante que acaba bueno pues integrándose dentro de una sociedad vasca que es un hombre pobre que viene de Extremadura pero que fíjate a partir de la llamada de la patria y de una serie de vivencias emprende ese camino que además acaba como tienen que acabar esas buenas historias ante un pelotón de fusilamiento es decir si ese esquema sobre la reconquista también lo estáis constatando o hay alguna idea de hacer algo así sobre como los chavales están viviendo por eso yo creo que es muy importante muchas gracias ciertamente es una gran idea yo realmente no conozco si bueno sé que hay ahora colegas que están trabajando aquí en el en el País Vasco para ver cómo entienden las personas jóvenes todo este conflicto pero que yo conozca el tema del esquema que yo conozca yo no conozco estudios que hayan trabajado en expreso con el tema del terrorismo de ETA pero me parece que has comentado algunas cosas que son muy interesantes y es ese diálogo entre lo que se enseña en la educación formal que tú comentabas eso no aparece en el libro de texto no está el profesor no lo dice pero luego los chicos si lo reproducen y me ha recordado un poco también a lo que lo que veía aquí en el tema sobre todo de lo que son las independencias latinoamericanas en ningún libro de texto va a parecer que los aztecas expulsan a los españoles ni los mayas cuatro siglos después expulsan a nadie a los españoles ni en ningún caso pero me parece que eso tiene o desde mi punto de vista pone el foco un poco en el aspecto informal en lo que se transmite en el aspecto informal y además algo que es decir que no es lo mismo lo que transmite el libro de texto que no siempre digamos tiene una visión de generar una visión crítica sobre el pasado pero en el ámbito informal podemos encontrar con herramientas que miran hacia el pasado y que están transmitiendo una versión muy sesgada muy ideológica muy identitaria y bueno eso lo estamos viendo todos los días en Twitter en Facebook se puede decir cualquier cosa y eso genera ideas y genera esquemas otro aspecto importante es que realmente creo que no es necesario que se haya enseñado un esquema por ejemplo el de triunfo contra fuerzas extranjeras vinculado al contenido concreto que queremos analizar como puede ser por ejemplo el terrorismo o lo que sea sino que el hecho de que ellos estén tan familiarizados con esos esquemas ellos lo que hacen es transferir esa herramienta esa herramienta cognitiva de construir narrativas la transfieren a nuevos contenidos a nuevos contenidos y eso yo creo que es una una noción que es importante tener en cuenta porque realmente ellos lo que hacen es aplicarlo además lo aplican no me quiero extender pero lo aplican de una manera automática es una herramienta que es de uso implícita y eso por eso es todavía más difícil de cambiar porque uno no es consciente de que está utilizando ese esquema sino que lo está aplicando de manera automática porque es lo que le suena de películas no sé si te he respondido María Teresa querrías aludir no venga más más preguntas y vamos a aprovechar vamos a aprovechar porque esto es un lujo no habitual te disponemos de tiempo para que además los ponentes ampliando un poco lo que acabas de decir cuando has empezado a enseñarle lo de a César digo lo de las galaxias y bueno Harry Potter no seguirá no seguirá poniendo ejemplos yo que sé el franquismo el terrorismo aquí obviamente en lo que acabas de comentar parece que no hace falta es decir ya está el esquema aplicable y se transfiere como si fuera un mecanismo automático casi sin embargo esto nos haría reparar bastante sobre la manera de llegar a la juventud a los chavales más tiernos digamos aquellos que están menos estropeados no sé quizá antes de los 10 años pero justamente con ese tipo de narrativas con ese tipo de películas con ese tipo de historias porque parece que puede hacer más un cómic que desde luego las escrituras parece que no sé Mazinger Z pues sustituye con diferencia a no sé a Moisés o a cualquier mito que tengamos por ahí a los filisteos con las teas encendidas entonces bueno creo que sería interesante primero cuestionar la ideología que están transmitiendo Harry Potter o cualquier aventura de estas por un lado por otro y preguntando a una cosa que ha dicho la profesora María Jesús López habla un momento de la importancia de conocer la verdad de reconocer la verdad es decir la verdad existe es decir hay hechos hay hechos hay acontecimientos hay lo que hace un periodista cuando hay crónica del momento eso no tiene que ver en un sentido estricto con una narrativa ni con un aparataje que luego se instrumentaliza desde cualquier medio bien sea el próximo a la víctima o bien sea el próximo al verdugo es decir hay unos hechos que no son cambiables y quizá una de las tareas más importantes como ya se está haciendo y se ha hecho desde sobre todo asociaciones de víctimas y próximos a víctimas es mantener claro cuáles han sido los datos fijos los hechos los nombres los apellidos porque muchas veces se nos va se nos va a la olla es decir se nos va a la memoria y incurrimos en no sé en el silencio o en el olvido torpe torpe y por supuesto cómplice vale muchísimas gracias se llaman así técnicamente ya lo sabemos comisiones de la verdad a veces le añaden algún otro elemento es decir tiene que haber un proceso de investigación formal no exactamente como es cuando hay cualquier proceso judicial pero sí que es importante que se establezcan los hechos precisamente porque el que una comisión como sucedió con el informe en Argentina quizás no evite que haya mitos falsas noticias etcétera pero cuando alguien quiere conocer exactamente qué ocurrió en torno a determinados acontecimientos tiene alguna referencia entonces que yo sepa esto no se ha hecho desde luego en España y en el País Vasco tengo el dato para buscarlo sí que hubo una propuesta en algún momento para hacerlo aquí en los años 90 pero eso se rechazó y por eso el tipo de normativa y documentos que se han generado en el País Vasco tienden a mezclar esos aspectos de justicia solidaridad etcétera yo no sé si igual que en otros lugares por ejemplo en Liberia o en Sudáfrica sí que son necesarias estas comisiones que a través de un proceso largo establezcan algunos hechos incontestables que no van a evitar que haya bulos o que haya falsas noticias pero van a servir para argumentar qué exactamente ocurrió en un momento determinado y como tú estás diciendo nombres y apellidos de victimarios para que no haya que contarlo luego aparte decir bueno mira hijo mío es que esto tiene que ser algo público que se conozca quizás el que se haya llamado comisiones de la verdad el nombre de verdad en una época postmoderna puede sonar un poco raro se llame como se llame la cuestión importante es la que tú dices que se pongan nombres datos exactamente que se califique qué ocurrió dónde y cuándo sí yo quería comentar un poco la primera parte de la intervención que hacías sobre el tema de bueno de cómo enseñar precisamente sacando esta moraleja de decir a lo mejor crear otros esquemas o trabajar con otros esquemas que son que parece que son muy accesibles a los a los chicos a los niños pequeños o como hablabas ahí hasta los 10 años yo creo que el el uso del esquema el uso del esquema es algo que es una tendencia digamos vamos a decir natural cognitiva del ser humano porque te organiza la información es decir te ayuda a organizar información y hay diferentes esquemas hemos hablado de esquemas narrativos aquí para entender el pasado podemos hablar de esquemas que son estereotipos que pueden ser incluso estereotipos racistas o lo que sea sobre un determinado grupo pero eso de alguna manera tiene ventajas es decir me ayudan a moverme en el entorno y me ayudan a actuar porque me organiza la información pero son simplificaciones son simplificaciones y generalizaciones que lo que tienen es que llevan a sesgos a problemas a prejuicios a inventarme el pasado ¿no? entonces yo en ese sentido no sería quizá tan partidario de cambiar una simplificación o una narrativa simplificada por otra narrativa simplificada que pueda tener digamos otra orientación más cívica o más ¿no? socialmente diferente sino yo iría más por la idea de ir dotando a los a los alumnos a las alumnas a los chicos ¿no? de herramientas que les permitan entender la complejidad de lo que se está trabajando es decir no tanto plantear otra otra narrativa simple porque efectivamente la van a entender mucho mejor va a ser más fácil pero vamos a tener el mismo problema porque el pasado es complejo y si simplificamos vamos a estar omitiendo otras cosas y bueno en el sentido también lo que comentabais ¿no? de la verdad yo quería comentar un poco también que desde el ámbito de la psicología ¿no? algo un énfasis que se ha puesto bastante importante es que tanto la memoria individual como la memoria colectiva que no son lo mismo porque no es lo mismo haber experimentado algo ¿no? como puede ser una víctima que ha experimentado algo ¿no? como eso es muy diferente de un grupo que no lo ha experimentado por ejemplo la siguiente generación no lo ha experimentado lo está recordando no tiene nada que ver son procesos totalmente diferentes pero sí que hay en ambos casos una reconstrucción hay una reconstrucción evidentemente reconstrucción con mecanismos diferentes pero cuando hablamos de verdad desde el punto de vista además lo comentaba en la presentación la idea de que la víctima cuando está recordando ¿no? realmente realmente ahí también está habiendo en términos de memoria en psicología se ha visto mucho como lo que se hace incluso cuando recordamos cosas que nos ha pasado cada vez que recordamos algo lo seguimos reconstruyendo o sea sigue habiendo una reconstrucción que es una reconstrucción desde el presente ¿vale? simplemente aportar un poco esa reflexión ¿puedo añadir algo? me acabo de acordar ahora a propósito de esto de los prejuicios Sanaren tiene una cosa estupenda en el libro que es la política o en los textos de que es la política donde dice bueno es que los prejuicios están en la vida pública pero ¿cómo somos capaces del paso siguiente convertirlos en juicios? y estaría esa labor no solo educativa sino de intercambiar distintas posiciones argumentar razonar etcétera o sea no vamos a eliminar los prejuicios pero sí que podemos hacer algo con ellos Adelante más más preguntas Hola oye bueno me ha interesado mucho lo que has dicho sobre los esquemas y en la línea de lo que dices bueno yo creo que no se trataría de ya sé que tienen sesgos y todo lo que quieras pero creo que son irrenunciables y lo del viaje al héroe es como la vida misma ¿no? pues solucionar los problemas y tal el tema es de por qué se aplican siempre de un modo tan peculiar ¿no? en el ámbito este que hemos dicho que has tratado menos ¿no? del contexto informal ¿no? de los esquemas estos días con el tema de Cataluña joder yo estoy frito teniendo que explicar a los hijos a mis amigos a los hijos a todo el mundo pues que que no es todo tan sencillo ¿no? como que haya un tío al que le están pegando los policías ¿no? entonces retomando un poco lo que has dicho de los unos y los otros como cuestión clave ¿no? de esos esquemas yo me pregunto por qué no hay modo de contrarrestar esto y que pueda haber imágenes y vídeos de un poli pegando a un de andante pero también de un viandante pegando a un poli ¿no? o sea que esa idea de tener que tomar bando ¿no? yo soy de este lado y solo me interesa la historia de los de este lado aquí lo hemos sufrido mucho y me parece que es un poco clave ¿no? el tema es que no sé por qué no sé bien de dónde salen esos esquemas tan poderosos informales que vuelan entre la juventud supongo que tiene mucho que ver con el mundo digital pero no sé por qué no se intenta sobre esos mismos esquemas irrenunciables adaptar contenidos para que en vez de ser los unos o los otros podamos introducir un poco más de carga empática de los unos y los otros y estos y los otros y todos contra la violencia poder ser ¿no? Sí totalmente de acuerdo yo te puedo comentar un poco mi experiencia además cuando estoy tratando estos temas con los estudiantes lo que veo es que realmente el uso del esquema es algo es una tendencia digamos muy automática ya decía antes que es un uso automático porque además tiene sentido cognitivamente porque simplifica simplifica y yo lo veo mucho cuando entrevisto a los alumnos ellos realmente no tienen un gran conocimiento sobre la temática pero ellos te cuentan la historia o sea te la cuentan y aplican mucho estos esquemas y este nosotros y ellos yo cuando les digo bueno a ver es que esto de nosotros y ellos es una simplificación muy grande estamos olvidando hay muchos grupos claro algunos a veces salen bueno y qué pasó de verdad cuál es la versión bueno yo te puedo desde mi punto de vista no como decíamos no es una reconstrucción lo que hay es una reconstrucción pero qué dicen los historiadores de esto yo cuando me he puesto a mirar digamos versiones historiográficas sobre esto algo que encuentro es que el sujeto el sujeto es múltiple y muy complejo y muy cambiante o sea cuando si tú quieres intentar enseñar vamos a decir la reconquista tienes que hablar de multitud de grupos diferentes tienes que hablar de visigodos tienes que hablar de almohades tienes que hablar de almohades tienes que hablar de millones de grupos que claro es y además grupos que aparecen que desaparecen que se alían que van unos es decir la digamos el enfoque es muy complejo eso es mucho más complicado de enseñar y sobre todo de generar por parte de un estudiante que decir los árabes y los españoles que es mucho más sencillo desde mi punto de vista lo que creo es que desde digamos el ámbito educativo lo que deberíamos tratar un poco es de de desmontar esos esos mitos de desmontar esos esquemas y precisamente quizá a lo mejor no es necesario que te cuente o que te desmonte 27 eventos historiográficos sino con que te haga reflexionar sobre vamos a ver el sujeto de la historia los grupos cómo han ido cambiando los grupos a lo largo del tiempo no podemos hablar de españoles de ingleses de griegos desde tiempos de la antigua Grecia no vamos a repensar eso es decir se trataría un poco de no centrarnos tanto en el contenido de esos de esas narrativas nacionales como en en habilidades que se denominan habilidades de pensamiento histórico crítico que se pueden aplicar a diferentes contenidos y eventos históricos y que además desde mi punto de vista se pueden aplicar como tú bien comentabas a problemas sociales actuales cuando hablamos de no catalanes y españoles bueno espérate como que solo catalanes y españoles dentro de catalanes a lo mejor hay diferentes dentro de españoles a lo mejor a lo mejor hay diferentes grupos dentro de a lo mejor hay catalanes españoles españoles catalanes es decir no hagamos esa simplificación pero es cierto que es cognitivamente y psicológicamente mucho más sencillo hacer eso yo creo que también es el papel de la educación precisamente tiene que ver con complejizar un poco y y analizar eso es mucho más sencillo usar un estereotipo y decir un inmigrante es un criminal mucho más sencillo porque es un estereotipo que utilizas y se utiliza y apela mucho y la gente lo compra pero claro hay que complejizar eso un poquito y yo creo que la labor educativa es importante pero también como se ha comentado estoy totalmente de acuerdo con algo que se ha comentado que es el impacto que tiene el ámbito informal fundamental hola buenos días muchas gracias por vuestra exposición ha sido muy interesante yo como profesor como muchos de los que estamos aquí me enfrento a un problema básico yo investigo sobre todo en temas educativos sobre todo en el storytelling que todavía no he escuchado la palabra hoy por la mañana y me parece algo muy interesante porque es un heredero del marketing las técnicas de storytelling para hacer la narración histórica en este caso y de la supuesta realidad la realidad que existe si la contamos si no la contamos evidentemente no existe o sea que de por sí no existe nada pero como luchamos los historiadores cuando a mí me llegan los alumnos al primero de carrera con todo ese mundo de conceptos contra todo el marketing y todo ese relato que ya se ha construido es muy complicado salvo una minoría que leemos libros sesudos donde se habla del relato las víctimas el tratamiento que eso está muy bien como luego lo transmitimos a la sociedad ya no en una clase de historia donde supuestamente los alumnos están interesados por lo que van a estudiar sino en el ámbito más normal de la educación básica la ESO la otra más o menos y el relato en la televisión en el cine eso creo que es lo importante porque ahí es donde se generan las estructuras de pensamiento duras una vez que vienen los alumnos a la universidad es muy complicado desprogramarlos y ya digo los que llegan a una clase de historia los que no llegan a estudiar historia ¿cómo podemos transmitirles el relato de una manera voy a poner entre comillas objetiva porque ni siquiera creo que exista esa objetividad evidentemente pero bueno por lo menos que tenga un elemento de juicio o sea sé que hay importantes trabajos sobre eso pero al final el mundo en que vivimos donde una persona recibe 3.000 impactos publicitarios diarios cualquier relato que queramos insertarle en la mente o posicionarlo en la mente utilizando términos de marketing es uno más entre esos 3.000 es muy complicado de hecho el hecho del storytelling y el uso de mensajes hiper simplificados entonces la labor a la que nos enfrentamos es yo creo que es titánica y más sobre todo cuando existen este tipo de de facciones interesadas evidentemente en hiper simplificar y mantener unos mensajes muy fáciles de aprender por parte de la población y que son fácilmente consumibles lo complejo no vende lamentablemente exige un esfuerzo de pensamiento que creo que está muy poca gente dispuesta a hacer y no solo por parte de los alumnos a los que nos dirigimos o la gente joven sino por los propios padres que son los transmisores y que en este caso no están transmitiendo absolutamente nada yo creo que también tenemos un problema de esa transmisión yo cuando estaba hablando me acordaba del cómic de Marjan de Persepolis ese tipo de ejercicios aquí todavía no se ha hecho se ha hecho de una manera no excesivamente interesante yo creo que estamos muy faltos de una narrativa un storytelling que acerque a los jóvenes de una manera adecuada a la realidad que queremos contarles y dejarme al margen este tipo de datos que están muy bien para nosotros evidentemente y los cuales agradezco mucho pero que esto no lleva a ningún sitio a la sociedad realmente o a algún sitio porque sacamos ideas evidentemente y luego nos hacemos elementos críticos pero que yo creo que la sociedad está al margen de todo esto lamentablemente muchas gracias puedo hacer yo una cuña publicitaria desde que han quitado la filosofía de la educación pasan estas cosas porque en filosofía lo que hacemos desde Platón es justamente hacer preguntas así que sumaros a lo que llevamos haciendo en la red española de filosofía para que se vuelva a reintroducir porque esa es la manera nosotros hacemos eso todo el tiempo ¿vale? o sea que más filosofía y menos del otro muy bien muy bien suscribimos esa reivindicación aquí todos María Teresa perdonad porque ahora sí que hay bastantes una dos y habéis levantado por allí y también Ángela venga adelante ahora sí que os pido un poquito más de breve sí muy brevemente además de agradecer ambas ponencias que me han parecido muy sugerentes en concreto de María Teresa me ha suscitado muchas preguntas y cuestionamientos y en ese sentido simplemente te pediría si puedes ampliar un poco esa idea que has dicho la justicia transicional tiene que pivotar sobre todo en el principio de justicia y los riesgos ¿no? de cuando se mezcla con el principio de solidaridad ¿no se puede ampliar un poco eso que entiendes por ese por ese principio de solidaridad y un poco sobre esos peligros de la mezcla aquí se dan un poco sí gracias es muy importante lo que dices vamos a ver cuando decimos que algo está regulado por el principio de justicia quiere decirse que hay cuestiones que se deben hacer o sea tiene carácter normativo transicional le añade el que además de los procedimientos estándar tiene que haber procedimientos como el de establecer comisiones de verdad atender a las víctimas ¿dónde está la diferencia entre tratar algo desde el principio de justicia que nos dice lo que debemos hacer o tratarlo como un problema de solidaridad la solidaridad tiene que ver con algo voluntario lo que se llama técnicamente en filosofía supererogatorio entonces las víctimas van a ser tratadas de manera distinta si la situación se enfoca desde un enfoque de justicia lo obligatorio lo que se les debe o solidaridad porque si la solidaridad es algo voluntario supererogatorio pues puede que tengan el apoyo o puede que no y en ese sentido por eso os traía a colación este texto del gobierno vasco porque no es claro a qué pueden apelar las víctimas si manejas justicia reparación y solidaridad entonces hay que establecer prioridades y sobre todo colocándonos del lado de quien es víctima en este caso o cualquier caso mencionabais el caso tú mencionabas de bullying o que sea no puede ser solamente que la solución a las víctimas proceda de la buena voluntad o de la solidaridad del entorno tiene que haber elementos que sean un derecho que puedan reclamar entonces ese es el punto de diferencia que a mí me parece que es importante desde ese lado de quien ha sufrido un daño no sé si con esto te contesto rápido como nos había recomendado Jesús César querías hacer aportaciones pues entonces vamos adelante porque ahora sí que ya estamos muy brevemente porque son un par de sugerencias muchas gracias por ambas intervenciones yo hablaba antes de las limitaciones del relato que se cernían sobre todo a la noción de valor sin embargo había también unos elementos y algunos que se deducen también de vuestra conferencia una la importancia de lo que tú has llamado el mal consentido esa especie de de apoyo en el rumor es decir eso que es difícil de personalizar y que por lo tanto no suele aparecer en el relato el relato siempre tiene esa limitación recordarás bueno porque se sigue prolongando la polémica polémica además de alto nivel que provocó la publicación del libro de Daniel Goldhaven los verdugos voluntarios de Hitler es decir donde apareció además bueno ha sido un texto estudiado en ese en ese ámbito precisamente por la novedad y por la fractura del relato convencional del esquema convencional y eso voy a a lo que decías tú vamos a ver el esquema tanto el esquema biment de oposición como el esquema lineal del héroe son esquemas muy clásicos James Campbell al que tú has citado precisamente en ese libro el héroe de los mil caras lo recupera leyendo toda la historia tú has bien así te has situado dos tres productos uno de ellos literariamente poderoso el señor de los anillos pero bueno también es cierto que convertido en cultura popular o industria cultural pero bueno es decir es el principio básico de toda la localización del héroe por cierto en el caso de Star Wars Campbell fue profesor de George Lucas e influyó decisivamente en la concepción de la trilogía lo penoso no es la aplicación del esquema el esquema tanto el esquema de oposición como el esquema de la formación del héroe en la que no es casual por cierto que viva con el tío la mácula está en el origen pero vamos en Jesucristo en Moisés en Héctor o Ulises como me recordaba Galo digo que ese no es el problema el problema es incluso la trivialización del esquema y eso sí es importante hay algo que recordó Víctor Klemper respecto del nazismo el relato se basa en la destrucción sistemática del lenguaje en la destrucción sistemática del idioma bueno lo de los alumnos que todo ha estudiado no llega a la destrucción sistemática del nazismo pero precisamente esos relatos semánticamente enclenques sintácticamente anoréxicos es el modelo de regato que hay que poner a eso hay que poner efectivamente un relato que ya es otra cosa al ser complejo al ser sofisticado cuando uno se encuentra con esas categorías mal usadas españoles donde no había etcétera etcétera ya digo y con esa articulación anoréxica que debilita la sintaxis y destruye la gramática finalmente cuando entramos en esa guerra de relatos se ve lo que da de sí el relato el relato hay que complementarlo primero hay que apoyarlo precisamente en un principio de justicia y en su despliegue institucional y luego apoyarlo profundizando incluso en las contradicciones en la inanidad de ese tipo de relato al que digamos no merece la pena oponerse propiamente sino enterrarlo con otro tipo de cosa otro tipo de artefacto que seguramente tiene que tener algo de relato pero algo más a ese algo más me refería también bueno retomando la pregunta de Foucault no se puede hacer algo más a eso me refería solo un pequeño y rápido comentario lo que comentas obviamente no es solo el uso del esquema lo penoso vamos a decir sino lo que eso conlleva de cómo se olvida totalmente la complejidad del pasado por un lado y por otro lado algo que comentabas tú en tu ponencia de es necesario otra narrativa o otro relato yo desde mi punto de vista creo que otros relatos ayudan pero también para desmitificar y desmontar esos esquemas ayuda también otra cosa no tiene tampoco que ver con otro relato otra narrativa por ejemplo trabajar conceptos tú trabajas el concepto de España o de identidad nacional y el relato el esquemático no se sostiene se destruye no es que imponga otra narrativa sino que digamos que repienso los conceptos que están sustentando el esquema sobre la otra parte que planteabas es cierto lo que dices no solamente con lo que sucedió durante el nacional socialismo sino en Argentina en Liberia en todos los países donde se ha constatado que ha habido este tipo de crímenes y tragedias se ha planteado habitualmente como si fuera una relación entre víctimas y victimarios ya se sabe que es un triángulo y hay mucho estudio empírico reciente de cómo eso se verifica en temas de acoso laboral bullying etcétera si no hay complicidad se acaba el acoso inmediatamente por lo tanto hay que incluir en ese relato también a los que de algún modo han sido los que han permitido que ese relato se siga prolongando es decir hay que mirar qué ha pasado en la prensa quién escribió qué o en declaraciones públicas documentales etcétera hay que ver quién minimizó aquello ya que si se puede empíricamente y señalar que tienen parte de responsabilidad y de algún modo eso tendría que ser sancionable o cuanto menos conocible ángela y ahí sí que lo sentimos Miguel serás el último yo yo quería hacer un comentario en relación con las preguntas que se han hecho sobre las posibilidades digamos de intervención educativa y empezaría por el último comentario porque indudablemente la complejidad duele la complejidad incomoda y cuando llevamos muchos años enseñando sabemos lo difícil que es sostener eso en grupos grandes con estudiantes de distintas edades pero a la vez me parece que es muy importante no perder de vista las ventanas de oportunidad para fracturar eso y entonces aprovecho para hacer una cuña justo anoche iniciamos un proyecto desde el centro de ética en Deusto y EGK el consejo de la juventud de Euskadi en el que están Jesús y Galo también y el proyecto lo que está iniciando es un proceso de conversación con jóvenes sobre lo que saben y no saben del conflicto vasco las preguntas que tienen las dudas las incertidumbres pensando también en hablar con ellos sobre cómo creen que se debería enseñar o sea involucrándolos en un ejercicio de reflexión pedagógica y por falta mencionar dos cosas que me parecieron a mí dentro de muchas interesantes que hubo más de uno un par de comentarios de estudiantes de estos jóvenes que son en este momento la mayoría estudiantes universitarios decían cosas como cuando les preguntamos por qué están acá qué les llamó la atención de este proyecto decían yo recibí un relato una versión una explicación muy marcada muy definida de mi familia pero yo sé que hay otras y no he tenido acceso a ellos y este es un tema sobre el que no podemos hablar entre amigos entonces yo estoy viniendo acá porque quiero contrastar otros relatos hay otros que dijeron de este tema no se habló en mi casa y yo quiero poder hablar de eso dos estudiantes hicieron comentarios muy interesantes sobre cómo perciben ellos el problema de cómo les enseñaron historia en el instituto y cómo eso generó una comprensión muy problemática y la quieren revisar a la luz de este ejercicio entonces solamente cierro esto porque a la vez que creo que la complejidad incomoda y duele creo que la complejidad también es seductora y creo que el aporte o uno o sea César yo creo que nos ha mostrado muy claramente la manera en que la psicología nos ayuda a hacer una radiografía de cómo se construye la simplificación una radiografía de cómo se genera la estupidez por decirlo de alguna manera pero también en ese proceso qué es dónde están los puntos de fractura y qué es lo que se podría hacer si se diseña a propósito para fracturar que eso luego huele en el sistema educativo con todas las limitaciones de selectividad y los grupos de 40 y todo eso es otra historia de política educativa pero como como oportunidad pedagógica yo creo que es importante no perderla de vista Muy bien Ángela Miguel Bueno brevemente gracias por vuestras intervenciones yo quería ir un poco nada bueno Sí no, no, no adelante Miguel Gracias Jesús brevemente tres apuntes uno pues que agradeceros la intervención ir un poco al campo ese de la literatura que es otra narrativa desde el campo me ha hecho mucha ilusión lo que ha dicho María Teresa me ha acordado enseguida de Kafka que decía si uno o sea que no se puede ir a la literatura a buscar respuestas sino todo lo contrario o sea que no se puede ir a buscar respuestas a la literatura sino preguntas me ha acordado también cuando has hablado César del viaje del héroe pues de la morfología del cuento de prop sin olvidarme de Homero claro pero es decir con esa cuestión que hay en todos los cuentos de tradición oral que hay cosas comunes en los diferentes espacios desde luego antes de que llegasen los hermanos Grimm y no se hiciesen las adaptaciones ya no digo las de Disney también sobre Semprun yo recuerdo haber leído a Semprun que decía una vez o sea por una parte sí su testimonio incluso el miedo a los testimonios pero él decía que luego cuando tiene que dar paso a la ficción incluso él citaba a una autora que ahora no me acuerdo de una novela que sí en su momento leí por tanto hay toda una serie de otra forma de narrar que nos puede llevar a hablar no del libro estoy hablando literariamente sino desde el libro que es lo que practicamos desde hace bastantes años en diferentes ambientes quizá no yo tengo más relación con la enseñanza universitaria y con la formación del profesorado pero por ejemplo el encontrarte el leer el compartir el que se ha dicho el dialogar el aprender a escuchar y el que la persona docente se moje como decía Ñequi Gabilondo que mañana repetiré que se educa por osmosis y por inmersión es decir lo que no puedo estar es ser absolutamente neutral por la naturaleza política de la educación que nos diría Freire hecho en falta de todas formas aquí y con bueno esa lectura compartida con chavales ¿no? de primaria de secundaria de bachilleros o con jóvenes de 20 años marroquíes donde tú puedes hablar de todo y a través del texto narrativo si tú hablas desde el libro y bueno que yo soy profe de mate ¿eh? o sea pero quiero decir que o sea pero me encanta aquello que ha dicho de la defensa de la filosofía aquí por ejemplo yo he hecho en falta porque si has citado unos libros se podría haber citado luego el bueno ahora no me viene el famoso el último el que se ha dicho ahora la película joder Patria eso es que esa palabra joder hasta me duele decirla pero bueno esa parte que hemos hecho incluso la tertulia de la prisión o ayer mismo que leíamos la tertulia de la prisión o esa lectura compartida del Sefarade de Antonio Millón Molina donde salían muchas cosas que hoy han salido aquí o que pueden salir pero he hecho en falta y con esto acabo que me lo agradecerá Jesús y más gente que en la literatura infantil y juvenil así como por ejemplo yo conozco más la literatura argentina en argentina aquí esos textos yo no encuentro textos ¿no? de literatura infantil y juvenil que hayan incidido así como por ejemplo yo puedo me viene a la mente el texto de Paula Mombara El mar y la serpiente ¿no? o la de Antonio Escarmela o Escarmela la composición ¿no? yo doy vueltas porque pero bueno tampoco tengo problemas cuando estamos en una lectura compartida ¿sabes? en hablar de estas cosas pero sí que sería interesante o sería un buen indicador que autores y autoras de aquí o desde aquí ¿no? hiciesen también una incursión no en ese plano que decías por ahí antes moralista futuro ¿eh? pedagogizando la literatura que es horrorosa pero tipos de estos de estos textos nos pueden ayudar a ese diálogo a esa conversación a esa escucha y yo creo que son fundamentales además de otras cosas ¿eh? simplemente esa mi pequeña reflexión Muy bien Miguel te lo agradezco a ver me piden dos intervenciones y me han jurado que van a ser muy muy breves pero por favor ¿eh? Sí, muy breve yo casi son se ha oído hemos hablado ya de educación y un poco de la disconformidad con algunas cosas ¿no? creo que el relato para educación éticamente yo creo que se debe empezar por la verdad pero la verdad ¿verdad? absoluta no verdad interesada los relatos las narrativas con verdad absoluta si yo cuento la verdad mi verdad no es la misma que suya la verdad mía no es la misma que aquella hay que contar lo que realmente ocurrió y también lo decía ahora este señor de aquí atrás que hay gente que no se atreve no se moja a hablar de lo que realmente ocurrió y es lo que hay que narrar decir y contar éticamente es lo que debe primar la verdad absoluta no la mía y la suya eso es la última ya por favor si ah tú no querías bien estupendo esta es la última esta es la última vale sabéis juntos las dos cosas con respecto a la literatura yo he citado un par de ejemplos pero obviamente la lista puede ser muy larga y puede también un profesor con sus alumnos pueden generar un texto la cuestión es cuando a veces falta y contexto a lo tuyo falta palabras para expresar la magnitud del daño entonces la literatura u otra forma de expresión puede prestar palabras pero yo creo que es fundamental el entender que debe haber comisiones de la verdad con mayúsculas como tú lo has dicho pero eso exige un trabajo largo de documentación laborioso costoso y mientras tanto lo que no podemos hacer es no hacer nada y no puedes no está de más encontrar esas palabras que ayuden a expresar un problema que es individual y es colectivo tal como decía César o sea no que sustituya la literatura no sustituye pero sí que presta esas palabras que a veces nos faltan bien ya hemos dicho que no es una tarea fácil precisamente por eso tanto la fundación Fernando Buesa Fundasiva como el Instituto de Historia Social Valentín de Foranda han decidido abordar este año y en este seminario este tema nos vamos y nos vamos recuperando tres ideas de las dichas durante esta mañana el relato pero un relato que sea un relato que sirva para algo un relato constructivo un relato que construya ciudadanía desde lo valiente y recordemos que lo valiente es precisamente quizás el Estado el Estado de Derecho ahí está la valentía un relato que ha de ser veraz evidentemente un relato que ha de establecer unos hechos ha de servir para deslegitimar la violencia y que no contribuya a revictimizar de nuevo a las víctimas y hemos hablado de narrativas y hemos hablado de que efectivamente no vamos a dejar que haya relatos perversos hay que hay que contrarrestar esos relatos y hay que construir un relato compartido veraz sobre todo fundamentado en y ayudando a los alumnos a ello a ser seres críticos espíritu crítico y también rigor y el rigor yo creo que la academia debe de contribuir a ello y narrativas recuerdo Galo en su día cuando hablábamos de las narrativas con alumnado muchas veces consideramos que el testimonio directo de las víctimas en algunos casos no era lo mejor y ahí en muchos casos servían esas narrativas esos testimonios objetivados de las víctimas y ahí está el poder el poder de reflexión de la literatura hemos hablado de patria yo me estoy acordando de madre patria ya que tenemos aquí detrás de ti Miguel al autor un formato unas narrativas que pueden servir muy mucho sobre todo con estudiantes y con no solamente universitarios sino del mundo educativo no universitario finalizo con esto agradeciéndoos María Teresa César a todos vosotros y vosotras y recordándoos que a las seis de la perdón a las cuatro de la tarde las dieciséis a las cuatro de la tarde de nuevo nos convocamos aquí en esta sala es que ricasco quiero arte quiero arte a las cuatro de la tarde a las cuatro de la tarde de la tarde